A raíz de una denuncia anónima sobre la comercialización de carne producto de faena clandestina, la Dirección Nacional de Seguridad Rural hallan un establecimiento rural de la zona de paraje Tala de Castro y una vivienda del centro de la ciudad de Florida. Allí se detuvo a dos hombres mayores de edad, incautándose 402 kilos de carne, cuatro freezers, una máquina de picar carne, dos balanzas y diversos objetos usados para la faena clandestina. Mientras que en otro campo se recuperó un toro producto de abigeato. La operación Búho, que llevó más de cinco meses de investigación, finalizó con la condena de los dos detenidos como autores penalmente responsables de un delito continuado de faena clandestina a la pena de 18 meses de prisión que se cumplirán en régimen de libertad a prueba.